Qué bonito día para invadir toda la TAM. Oigan, Centroamérica. ¿Qué pasa, Guatemala? ¿Qué hay en esta foto? Un pues girasoles. Giren, giren sus calzones. Oye, Guatemala, que se siente no entrar al Mundial en más de 20 años. Seguro es por tus tortrix que seguro saben acá. Yo te meto con tortrix esquizofrénico, señor. Yo te desecallo. Pero nosotros no hemos dicho nada. No pusieron pared. ¡Guazá! Oye, Guatemala, ¿qué dice el copión de mi bandera? Para que lo sepas, mi bandera es una de las más bellas del mundo. Oye, Guatemala, ¿me puedes dar mar? Pues claro, Bolivia. ¿En serio? No hay. Humanito, creo que te estás pasando. Será mejor que te calmes o te anexar y porque su y es el país más fuerte de Lácton.